What did she say? Hijo, que está todo desayuno Gracias madre Este año creo que me va a ir muy bien en los estudios ¿Marco? ¡Marco! ¡Marco! ¡Último día de escuela! ¡Marco! ¡Pero es el último día! ¡No tiene nada que ver! ¡No me vas a faltar! ¿Y el desayuno? Hoy va a ser un buen día Mejor no voy al colegio ¿Qué estás diciendo Marco Antonio? ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a ir al colegio Marco Antonio? ¿Vas a ir al colegio? ¡Vas a ir al colegio! ¡No! 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 ¡Tú lo hagas al colegio! ¡No! 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 ¡Nano! ¡No! ¡No! Que calor Pasa Bueno clase hoy les presento a su nueva compañera Hola mi nombre es Francesca ¡Qué mierda! Miguel Samantha Estefanía Francesca ¡Franchesca! Viajes caros tu me vas a dar Dámelo tabi yo te doy a amar ¡YES! Bueno mis amores ya hoy se termina el primer día de clases ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Algo chinches! Bueno mis amores espero que Este año escolar la hayan pasado 10 años Hagan hecho todas sus tareas y han cumplido con sus metas ¡Me alegramos mucho! ¡YES! 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 ¡YES!